Hola que tal, bienvenidos a un video mas, en esta ocasión quiero compartir esta fumada con ustedes de un producto que mis amigos de Minky Cigars van a sacar a la venta en el mes de septiembre, cada año ellos sacan al mercado esta linea que es por temporada y le han denominado los hijos del maíz, es este cigarro, este pues puro, tiene una capa de maíz y bueno cada año ellos lo lanzan al mercado, pues bueno vamos a fumarlo, quería compartir la fumada con ustedes es un puro que tiene una capa de hoja de maíz, como ya lo había mencionado, tiene un capote de morrón claro y tiene una liga o un centro de Sumatra con negro de San Andrés presentan una etiqueta, no se alcanza a enfocar, ahí está, una etiqueta distinta a sus productos convencionales, a sus puros convencionales hecho a mano, rollo de hoja de maíz con tabaco, he visto varias de sus publicaciones que lo ponen así como rollo de hoja de maíz con tabaco y no lo mencionan o no lo señalan como un puro como tal, quizá por esta particularidad de llevar una hoja de maíz un aroma característico del tabaco a heno, a establo, la hoja de maíz, así en frío no le aporta mucho al aroma es decir no me da un olor a maíz, predomina más el olor a tabaco el tiro se siente un buen tiro y deja un sabor a paja de nuevo el maíz no está presente, no se siente el sabor de la hoja de maíz y si es más como paja, como la alfalfa de los caballos se siente un arranque suave todavía no entra la combustión como tal de la hoja de maíz ahí entra ya, ya sentí el saborcito de lo quemado de la hoja de maíz ya en sabor, ya sentí pues el olor a maíz el olor a maíz como cuando uno está calentando el olor y el sabor cuando uno está calentando una tortilla de maíz, así ya cuando empieza la combustión el olor al maíz, a la hoja de la mazorca se siente más fuerte que otros aromas pero si se siente el café como el achocolatado ahora tengo que mencionar que este puro lo tengo guardado desde el año pasado el año pasado en septiembre Minkies lanzó al mercado su edición especial de los hijos del maíz tuve la oportunidad de comprar una caja de 10 y bueno me quedé con 2 así que supongo que ese tiempo que ha tenido en guarda el tabaco ha cambiado de alguna forma el sabor que van a traer los puros de esta edición voy a hacer mis anotaciones y ahorita regreso bueno sigo con la fumada de este los hijos del maíz de Minkies de la compañía mexicana Minkies Cigars y bueno ya empezó a formar algo de ceniza es una ceniza oscura entre gris y negro supongo yo que es por el la ceniza que va dejando el maíz la hoja de maíz que se va que se va carbonizando en conjunto con el tabaco que también se va quemando algo que he notado que me dio desde desde pues prácticamente desde la iniciada de la fumada es que percibo unos olores como a vainilla es muy raro porque si me da ahorita ya no tanto pero en un momento si me daba unos olores como a vainilla entre tostado y vainilla el último que fumé fue el año pasado y si a lo que me acuerdo de la fumada no la sentí tan especiada como como esta vez en esta ocasión si lo encuentro un poquito más con cuerpo el tabaco no sé si tiene que ver el que tiene en guarda pues ya casi el año creo que alrededor de 10 meses no sé si eso acentuó los sabores del tabaco pero no lo recordaba tan tan no es no es tanto como una especie como a hierba como ligeramente como con una pimienta y y como a hierba pero una hierba una hierba rica entre hierbas y especies como esas hierbas que se usan para la cocina así algo algo así está predominando también el 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 cacao y yo no encuentro hasta ahorita como algunos sabores como a madera por ejemplo o a cuero no ahorita en este punto ya soltó la la ceniza es la primera vez que tira la ceniza y ya lo siento un poquito más más de bajada esas notas esas notas a como como la pimienta que me dio al principio que lo senté un poquito más marcado ya lo siento menos si me sigue pareciendo herbal y el la hoja de maíz si le da un toque especial a la a la a la fumada obviamente el aroma pero también en el en el sabor se siente como está raro es como esos olores cuando uno avienta los los elotes al al asador esos esos aromas y sabores se perciben en la fumada lo que sí he notado es que conforme uno va pues humectando con la saliva la parte de la cabeza la la hoja de maíz se empieza como a 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 y se empieza a a a levantar no sé si se alcanza a ver un poco eso es como es algo medio raro al estar fumando porque con los labios vamos vamos levantando la 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 hoja lo que he estado haciendo es poner esta parte donde se está levantando la hoja de maíz ponerla hacia arriba y cuando lo despego de mi boca lo giro un poco hacia el sentido del del rolado vaya para para que no se me desprenda supongo supongo que es más complicado pegar una hoja de de maíz a pegar una hoja de tabaco con este pegamento natural que utilizan para para darle el acabado a la capa el tiro es correcto no hay ninguna entrada de de aire por alguna parte del cuerpo del puro se siente se siente bien bien prensado bien pues bien acabado ahora aquí veo también que está como levantándose un poco la hoja de maíz no sé si lo alcancen a ver de este lado tengo mi reserva si quitarle la etiqueta o no la vez pasada que fumé uno de estos le desprendí la etiqueta y si se me si se me levantó en buena parte la la hoja de maíz entonces creo que ahorita me voy a esperar hasta que vaya al al ras de la de la etiqueta voy a seguir fumando y ahorita regreso bueno ya voy más centrado en la en la fumada ya me estoy acercando al a nivel de la etiqueta ya entrados en el segundo tercio como tal he notado que que los sabores como especiados a estas a estas hierbas van disminuyendo y va acrecentándose el sabor a a cacao a tostado a maíz al maíz tostado es el también los olores da a maíz tostado y va predominando también el lo cafezoso va dejando ese ligero amargor en el paladar sin ser sin ser algo algo pues desagradable o incómodo se vuelve hasta cierto punto más más suave en el segundo tercio más más acentuados estos estos sabores y deja como como una ligera sensación ahumado me recuerda como el mezcal creo que se pudiera maridar muy bien con mezcal ahorita no estoy tomando nada los olores a vainilla son ya menos se siente el maíz el maíz que se está quemando se siente en aromas algo de chocolate cacao pero si siento que en este segundo tercio va predominando o va marcando más el el tostado ese ese sabor a maíz muy ligero el el cacao si se siente y algunas notas como a café me quedaría en esos en esos tres sabores en esta parte del puro de cacao café y el sabor a tostado como al maíz tostado la fumada va bien no he tenido que que retocar ni reencender con el con el encendedor va bien la fumada vemos igual la ceniza oscura negra con con gris sigo teniendo lo mismo acá en la parte de 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 la cabeza digamos con con esta hoja que está levantada aquí ahí lo pueden ver un poco más y va muy bien me va me va gustando mucho esta esta fumada la evolución de sabores que he tenido del inicio ahorita al principio en el primer tercio lo sentí desde desde que lo encendí lo sentí especiado lo que comentaba de estas de estas hierbas como hierbas de cocina pero ahorita ya fueron desplazadas por el cacao el café si es muy diferente la fumada a un puro convencional eso si debo debo de señalarlo es es diferente no es no es mala la fumada pero si es diferente creo que pues finalmente tenemos ahí una hoja que es más pues áspera rústica que una una capa convencional de un puro y si es algo pues extraño traer pues un pedazo de hoja de maíz entre los labios bueno voy a seguir fumando y regreso bueno regresamos con la fumada se cayó la ceniza otra vez hace ratito es la segunda ocasión que suelta ceniza y bueno que me he encontrado en esta parte de este segundo tercio se fueron totalmente esos aromas que me daban como a vainilla y ya queda pues el aroma como al maíz la hoja de maíz quemándose muy rico el humo las bocanadas ha predominado el cacao y lo tostado ya no tanto el café me va dejando un sabor más marcado a tostadito en la lengua la etiqueta no la he removido lo que he hecho es que la fui subiendo pero eventualmente pues ya la voy a tener que la voy a tener que quitar me da como algunos sabores como a como a unas semillas tostadas no sé pero el cacao el cacao lo tostado es lo que va predominando en esta en esta fumada en un momento fue el café ya no tanto voy a remover la etiqueta aquí ya está la etiqueta ya la quité voy a seguir fumando a ver como como va con la capa como se mantiene la capa ahí por ejemplo ahorita que hice la calada me dio mucho el aroma al al maíz al maíz tostado y bueno minkies a lo que tengo entendido suelen sacar esta edición de los hijos del maíz en septiembre cuando viene el mes patrio y pues hacen referencia a que pues en tiempos milenarios los las culturas prehispánicas pues apelmazaban las hojas de tabaco y las unían o las envolvían con maíz para para fumarlos entonces es como una como una especie de es una especie de homenaje digamos a esas culturas prehispánicas en México esta es la etiqueta muy bonita la etiqueta con tonos azules y dorados recuerda como esos pendones o banderines que van que van colgados no se se aprecian las no se si se alcanza a notar la ceniza tiene como unas estrías que va dejando no se alcanza a percibir pero no es no es una ceniza como como en los otros en los puros convencionales que va haciendo como como en bloquecitos que tiene un nombre no lo recuerdo esta no se ve como con algunas estrías la la ceniza ahí se se apreciaba un poquito más mi cámara no enfoca del todo bien pero es es diferente pero es una ceniza consistente se ha caído dos veces nada más hasta ahorita no he tenido problema con la capa si bien sigue desprendida de aquí arriba se ha mantenido completa en en lo que en el resto del puro lo que me queda del puro ya voy saliendo ya del segundo tercio entrando al tercer tercio y vamos a ver que que nos encontramos sigo fumando y regreso bueno seguimos en la fumada ya en el tercer tercio está la ceniza aún no se desprende yo creo que ya no tarda en desprenderse y hasta ahorita lo que he encontrado es ese ese sabor a a tostado a a cacao y me da sabores como a a semillas a semillas tostadas ya lo comentaba yo hace rato me deja esos sabores como a algunas semillas semillas tostadas que creo que es por el sabor de la hoja de maíz no he tenido problemas con la capa del de la hoja de maíz sigue sigue pues bien compactada ahí cayó la ceniza otra vez algunos sabores como terrosos en este último tercio ya no me da tanto el esos esos como en el retro gusto de ahumado que hace rato sentí en el segundo tercio no no es fuerte la verdad que no lo siento yo que sea un puro de fortaleza alta me parece yo creo que probablemente una fortaleza media ya no está ese ese aroma que me daba como a vainilla era muy raro ese ese aroma porque si era como muy de vainilla unos sabores muy unos olores muy muy dulces bueno no muy dulces pero si muy acaramelados digamos aquí ya me da más olores al maíz a la hoja de maíz que se está quemando la fumada ha sido buena el tiro ha sido perfecto no he tenido que reencenderlo en ningún momento ni dar algún alguna corrección del del quemado sigue ya en esta última parte del puro sigue siendo una buena fumada y buenos buenos sabores nada de sabores ácidos o algún amargor que sea incómodo para fumar la verdad que lo encuentro lo encuentro muy rico muy muy completo en su sabor creo yo que si hubiera tenido un mezcal ahorita a la mano que no lo tengo hubiera estado perfecto acompañar este puro con un mezcal no se levantó para nada la hoja bueno aquí ya estoy llegando a la parte final y ahí es lo que les decía que se me había levantado desde desde un principio pero la verdad es que no afectó para nada la fumada hasta aquí voy a detener la fumada esto es lo que queda del puro prácticamente se se acabó y bueno qué es lo que puedo qué es lo que puedo concluir me gustó la fumada es algo diferente es es una sensación distinta a fumarse un puro convencional quizá no tanto por los sabores pero sí por la textura como lo comentaba el tener esa hoja de maíz en la boca pues es distinto a la capa convencional que tienen los puros solamente al principio de estoy leyendo las hojas lo que he apuntado por eso estoy viendo hacia un lado en el en el primer tercio si noté esa esos saborcitos como como a hierba como a especias ligeros sin ser muy muy marcados pero creo que toda la fumada va predominando el cacao el café y obviamente pues el tostado acompañado de el aroma del maíz que se va que se va quemando y en el segundo tercio sobre todo me daba esos aromas como a vainilla eran unos aromas muy muy ricos la verdad que se disfruta mucho en los olores y bueno en los sabores también aunque yo no noté como una evolución muy marcada en sabores lo vi parejo en esos sabores a tostado a cacao y a café desde desde creo yo que saliendo del primer tercio hasta pues ya al final del puro se marcan muy bien esos esos sabores y tomando en cuenta el concepto que le dan a este puro de pues la cultura mexicana de las culturas prehispánicas pues finalmente el cacao pues es parte también de estas culturas prehispánicas es parte de México estos sabores del café del tostado del cacao pues son parte de este concepto también me queda me queda muy claro que Minkis quiso dar esas connotaciones en este puro digamos o en este como lo llaman ellos en este rollo de hoja de maíz con tabaco este concepto de la cultura prehispánica de los aztecas pues está muy bien definida en cuanto al diseño del puro de etiqueta el diseño de la etiqueta la presentación el formato la hoja de maíz y los sabores pues van muy muy acordes al concepto que quieren que quieren ellos pues vender me parece un puro muy interesante distinto a lo convencional yo no creo que sea como un puro para para el diario pero si para ocasiones especiales para para compartir con los amigos que son fumadores y que y que pudieran estar interesados en probar algo distinto si vale la pena tenerlos en el humidor se los aseguro no no es una fumada desagradable la verdad que es pues es interesante a pesar de que pues son estos sabores que van predominando a lo largo del puro es una fumada rica es una fumada que se disfruta creo yo que va muy bien con un mezcal por el estos sabores ahumado que nos deja el mezcal que no tiene el tequila o que el bacanora por ejemplo que es otro destilado también pudiera acompañar muy bien a este a este puro yo no lo fumaría con una cerveza creo que debería ser algo que o al menos que fuera una cerveza quizá artesanal que tuviera como unos sabores también ahí este a pues achocolatados creo que iría muy bien también con 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 este puro ahorita me está llegando el el saborcito al maíz al maíz quemado yo lo comentaba en una publicación creo que va muy bien como un como un digestivo después de una rica cena de fumarse un puro de estos de los hijos del maíz caería de perlas totalmente y bueno esta es la la fumada que quería compartir no soy experto catador no tengo experiencia ni como sommelier ni como catador de puros simplemente quería compartir mis impresiones y eso es lo que encontré sabores muy marcados a cacao a tostado a café y en la primera parte yo lo encontré un poquito especiado con ciertos sabores a hierbas como estas hierbas de cocina la verdad que les recomiendo que le den la oportunidad a los hijos del maíz para tener algo distinto que probar al final de cuentas como siempre lo he dicho en este mundo de los puros las alternativas las opciones que tenemos en el mercado pues son infinitas son muchísimas y esta pues es otra más hasta aquí el video muchas gracias de nuevo por el tiempo que me brindan por esta fumada por las suscripciones que me dan que me regalan ahí en el canal de youtube y por también los comentarios que me dejan se los agradezco infinitamente yo les deseo que tengan un excelente día y que tengan mucho humo nos vemos en la próxima adiós gracias